¿Qué tal? De nueva cuenta su servidor Adrián Paredes, presidente de la revista Consejero Empresarial. Hoy con un tema de reflexión. Antes, para variar un poco, estamos hablando mucho de lo que nos mueve hoy, que es la reforma fiscal, la reforma penal fiscal, y sobre todo lo que va a venir con la reforma laboral en materia de subcontratación. Pues bueno, primeramente les agradezco que nos sigan. En 10 minutos hablaré de una figura, que es el pago a través de terceros, que por muchos años se manejó en el artículo 35 del reglamento del impuesto sobre la renta. Hoy le precede el artículo 41 del mismo reglamento. Y bueno, esta es una práctica muy común, puesto que en muchas ocasiones los empresarios o las empresas no tienen líneas de financiamiento. Y pues los terceros son los que realizan las erogaciones. En mi caso podría ser que yo pague la compra de una computadora o a este equipo que tengo ahorita, este pequeño equipo de grabación, lo compro con mi tarjeta de crédito a nombre de la empresa Business Advisor Magazine, SADCB, que es nuestra razón social de consejero empresarial. Y bien, pues el tema es, es deducible o no. Lo pagué con mi tarjeta de crédito, qué tal si me fondea para yo ir a buscar en diferentes lugares, cámaras, iluminación, etcétera. Entonces son dos mecanismos que de llevar a cabo esta figura. El tribunal establece los dos supuestos del Tribunal Federal de Justicia Fiscal Administrativa por una tesis denominada pagos por cuenta de un contribuyente realizados por un tercero, refiriéndose a aquel 35 del reglamento de la ley de ICR. Bien, pero bueno, vamos a hablar de los dos supuestos. Una, cuando el tercero paga con su patrimonio, bien sea con la tarjeta de débito, con una cuenta bancaria o bien con la tarjeta de crédito erogaciones que están, que son a favor de un contribuyente, vamos llamándole de esa manera. Y el supuesto dos es que el contribuyente le entrega al tercero los fondos para que realice determinadas operaciones. Pues bueno, estas reglas fueron modificadas a partir del 21 de agosto del presente año, este, para quedar de una manera muy sencilla. Me refiero para el primer supuesto, cuando los terceros realizan las erogaciones por los importes y después les reintegrado por el contribuyente que deduce y acredita. Esta regla es la 2.7.1.13, que establece algo muy sencillo. Lo voy a hacer a resumen, no voy a tomar todos los incisos, pero bueno, primero, pues que el tercero solicite el CFDI a favor del contribuyente que va a deducir y acreditar. Hace una referencia cuando sean pagos realizados en el extranjero, que reúna los requisitos de la regla 2.7.1.16 y de esta manera el contribuyente podrá deducir y acreditar. Sin embargo, establece una limitante. No podrá acreditarlo el tercero por obvias razones. Y bien, ¿cómo va a reintegrar el contribuyente al tercero que le facilitó o realizó la erogación? Bajo un cheque nominativo a favor del tercero, sugerencia, que sea para abono en cuenta del contribuyente, traspasos entre instituciones bancarias o bien algo muy importante que es sin cambiar los importes consignados en el CFDI expedido por el proveedor de los bienes o servicios. Aquí cabe la pregunta que de repente yo realizo muchos gastos con mi tarjeta, que pago Uber, que pago el G Suite, que pago Sure Stock para nuestro banco de fotografías, que pago Facebook, que pago AdWords. Entonces, todo eso pues me emite un comprobante extranjeros y nacionales. Y bueno, entre los nacionales, pues la duda es que no se modifique el importe consignado en el CFDI. Mi papá, que es mi tesorero, se vuelve loco porque le tengo que entregar mi estado de cuenta con 40 movimientos más o menos por mes y bueno, pues tiene que hacer una transferencia operación por operación. Ese es de manera conservadora con la que yo trabajo. Hay otras personas que hacen un listado por proveedor. ¿Sabes qué? De Uber fueron 10 facturas de papelería, que fue la misma empresa, Office Depot, otras 10 y pues lo suman y pues para que sea en una sola operación. Bueno, a fin y a cabo creo que los elementos están comprobados en lo individual, como lo hacemos nosotros, o bien de manera grupal. Yo abogo más a la que practico, pues soy un poco más conservador. Y bien, la segunda la segunda fracción de esta regla que nos establece el pago 3 de tercero, que es la regla 2.7.1.13, establece algo muy sencillo. La parte contraria, cuando yo, cuando la empresa me da fondos para que yo vaya y compre cosas. Bueno, pues igual en mi contabilidad yo tengo que abrir una cuenta, que puede ser acreedores diversos o pues acreedores sería porque al fin y al cabo me están fondeando y no es dinero mío, lo tengo que reintegrar. Si bien es cierto, no lo voy a emplear de acuerdo a las normas de información financiera para gastos propios, pues podría crear una cuenta o dejarlo ahí en acreedores para no ampliar mi base de datos, mi catálogo de cuentas. Bueno, yo como tercero solicitaré, como lo dice la fracción primera, el CFDI a favor del contribuyente y si fuera extranjero, pues la misma regla. Así podrá el contribuyente realizar sus deducciones y acreditamientos, en este ejemplo la empresa que se encarga de consejero, en la revista consejero empresarial. Ahora, si hubiese un remanente, es decir, me dieron 20 mil pesos y me gasté 15 mil, pues yo tengo que reintegrarlo en la misma manera, me lo dieron en cheque, me lo dieron por transferencia, de la misma forma lo tengo que devolver. Es muy claro. Ahora, estamos en noviembre de 2019, estamos a pocos meses de acabar el ejercicio. Si yo todavía no agoto o no empleo el dinero en su totalidad, tendré que regresar lo más tarde del último día del ejercicio el dinero que me fue proporcionado, porque de lo contrario tendré que emitir un CFDI a favor del tercero por esa cantidad, lo que va a significar para mí un ingreso dentro de mi contabilidad y haría una reclasificación de acreedores a otros ingresos y pues no es objeto de IVA, pues nada más tendré que hacer esa reclasificación. Bien, esa es mi humilde opinión y bueno, pues este es un tema para salir un poquito de lo que hemos hablado últimamente. Bien, me despido, no sin antes como siempre, invitarlos a que nos sigan en redes sociales, escúchenos en nuestros podcast y bien, recuerden, síganos o vamos por ustedes. Nos vemos en la próxima. Chao.